Ebony Bridge hizo un breve pero contundente trabajo contra la británica Beck Connolly, a la que detuvo en la tercera ronda de un combate pactado a 8 en la segunda semana de Fight Camp en Reino Unido. Bridge, quien estaba teniendo su segunda pelea en suelo británico después de perder por puntos ante Shannon Corney por el título de peso gallo del AMB en abril, perdió poco tiempo con sutilezas. Mientras soltaba sus puños desde la campana inicial, conectando muy bien al cuerpo y rostro de su oponente. El trabajo lo terminó con estilo y determinación en el tercer asalto, aterrizando un gran derechazo que derribó a Connolly. La británica superó la cuenta, pero el árbitro decidió que no estaba bien para continuar, mientras la local parecía insegura de seguir combatiendo. Es bueno tener la base de fans y el perfil de las redes sociales, pero si no estás ganando solo puedes llegar hasta cierto punto, manifestó Bridge una vez que retomó la senda del triunfo. Cabe recordar que fue criticada por Corney por su popularidad en las redes sociales, aduciendo que su fama se debe a su imagen y no a su calidad. Sin embargo, ha demostrado que está preparada para duros desafíos. Ella estaba aguantando muy bien, pensé que iba a tardar un poco más para acabarla. En las primeras rondas, cuando la atacaba al cuerpo, el plan era desgastarla para que bajara las manos. Eso sucedió en la tercera ronda, cuando aproveché para conectarla, analizó Bridge. Sobre la posibilidad de un combate de revancha contra Corney, la australiana admitió que es un combate que desea y que el público también está deseoso por volver a ver. Obviamente quiero la revancha, eso es lo que todos quieren, no solo yo. Sé lo que quiero y los fanáticos también, estoy bastante segura de que Eddie Heard también lo quiere. La única persona que no lo quiere es ella, remarcó Bridge. La australiana, con récord de 6 victorias, 3 knockouts y una derrota, dejó claro que la decisión final está en manos de Corney. Ojalá quiera pelear, pero si no está dispuesta yo seguiré mi camino, tengo que concentrarme en lo mío. La pelota está en su cancha y si no la toma, supongo que parecerá que se está corriendo, enfatizó.